Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la Pístola de Judas. Comenzamos ahí hace un par de domingos en la Pístola de Judas, en esta porción sobre el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde hemos hecho un paréntesis, donde Pablo nos dice que él ha puesto a los pastores para equipar a los santos. Es algo que a veces se nos olvida, para equipar a los santos. ¿A través de qué? A través de la administración de su palabra. Y estamos viendo un elemento de este equipamiento que debe suceder en la iglesia. Un equipamiento que nos llama a contender por la fe. Es algo que los pastores, maestros deben hacer, los ancianos, los obispos, y equipar y entrenar al cuerpo para que lo hagan. Vamos a hablar más de eso. Pero vamos a leer primero Judas, está antes de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Dice así. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en...